Mientras Bucetich dio solamente un breve mensaje de 40 segundos, no quiso hablar, el Jimmy Lozano prepara un anuncio oficial para esta semana que inicia. Platicaremos de esto en este video de La Nación Chiva. Saludos Chiva Hermanos, bienvenidos a La Nación Chiva, gracias por seguir con nosotros. Después del resultado del día de ayer, nos quedamos con una interrogante importante por cómo se dio la supuesta conferencia de prensa de Víctor Manuel Bucetich. Solamente un mensaje de alrededor de 40 segundos, nada más, donde evidentemente el tiempo es poco, únicamente dijo que se buscarán los resultados, que se seguirá trabajando y hasta ahí. En esencia, esto es lo que dijo, que sabe de las exigencias del público y ya. No hubo más. Por otro lado, se anuncia que habrá una conferencia de prensa para anunciar oficialmente la situación de Jaime Lozano al frente de la selección olímpica o selecciones menores. Desde que terminaron los Juegos Olímpicos, de hecho, todavía en Tokio el Jimmy Lozano dijo, ya no seguiré más en esta selección. Y desde entonces se empezó a candidatear al Jimmy Lozano para director técnico de nuestro equipo. ¿Qué va a pasar? Mucho, mucho, por supuesto, tiene que ver la actitud ayer de Vucetich y lo que se venga con la presentación del Jimmy Lozano. Dos tipos que se conocen desde hace mucho que incluso tienen por ahí algunos conflictos. Bueno, antes de continuar, chivermanos, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar un comentario, dejar su like y también no olviden activar la campanita de las notificaciones para que se ven cada vez que haya novedades en el club deportivo Guadalajara. Bueno, me sigo con el tema. Recordarán que Jimmy Lozano se integra al cuerpo técnico de Vucetich allá por el año 2016 cuando estaba Vucetich en Querétaro. Bueno, se integra el Jimmy Lozano y ahí trabajaron juntos un buen rato. Después, cuando sale Vucetich, se queda el Jimmy Lozano a trabajar en Querétaro y quizá de ahí surjan sus primeras diferencias porque no hace mucho, por ahí de febrero, ya se lanzaban mensajes cuando a Vucetich se le preguntaba sobre el funcionamiento del equipo. Le decían, ¿qué pasa? ¿Por qué sus jugadores son otros con Jimmy Lozano y son unos con usted? Y un poco molesto dijo, yo conozco mejor a mis jugadores, yo los tengo más tiempo que Jaime Lozano, que los tiene apenas en los microciclos. Cuestionó también Vucetich los llamados microciclos. Lozano se defendió también y dijo, no son. Lo criticó mucho Vucetich justamente por esa lesión que sufre Alexis Vega en un partido contra Cruz Azul. Dijo que estos microciclos no servían para nada. Lozano le contestó que la lesión de Alexis Vega se había dado en un microciclo, se había dado justamente en una fecha FIFA. Como quiera que sea, pues está claro que estos dos tipos no se llevan, no se llevan nada bien y lo que son las cosas, el Jimmy Lozano podría ocupar el lugar de Víctor Manuel Vucetich. Mucho, muchos esperamos esta conferencia que dará este anuncio oficial por parte del Jimmy Lozano, donde lo que se espera es que anuncie su retiro de la selección nacional. La federación dice, busca por ahí ocuparle o desocuparle algún cargo por ahí, a ver en dónde lo encuentran a Comodo. Se dice que el Jimmy Lozano ya tiene tomada la decisión. Incluso hay quien menciona que el Jimmy Lozano ya fue contactado por el Guadalajara. La condicionante que habría para Víctor Manuel Vucetich es ganar o sacar cuatro puntos entre este partido que ya se empató y el partido de Necaxa. Esto condicionaría a un triunfo contra Necaxa. Se dice que si Guadalajara no le gana al Necaxa, Vucetich tendría que tomar su maleta y retirarse del Guadalajara. Jimmy Lozano podría estar en stand-by. Lo que a mí me parece es que Jimmy Lozano no es solución para este Guadalajara. Un cambio, como quiera que sea, le va a venir bien al equipo, sí. Yo creo que sí. Un cambio ya es necesario. Que si Jimmy Lozano es el ideal, no lo creo. Que si ganó una medalla, claro que ganó una medalla y muy bien y jugando muy bien, pero con un equipo con chavos de solamente 23, 24 años. No es lo mismo pelear de esta manera en la primera división. Sería un proceso complicado también, pero sin lugar a dudas, es el técnico ideal para Mauri Vergara y este famoso proyecto 70-30 con el que está en este momento casado. No es opción para mí, pero un cambio, como quiera que sea, le va a venir bien al Guadalajara. Otra cosa que no me parece de Jimmy Lozano es que él lo ha mencionado y lo sabemos también por gente cercana a Jimmy Lozano. El proyecto de vida de él es vivir en Europa o vivir en Estados Unidos. Llegaría un técnico, como otros tantos jugadores, que llega y en las primeras entrevistas dice, me quiero ir a Europa. El caso del Jimmy, por supuesto, con una mentalidad diferente, seguramente se reservaría ese tipo de comentarios, pero sabemos que él quiere salir de México. ¿Qué tanto es bueno para Guadalajara? Pues bueno, los hechos lo dirán. Como quiera que sea, no es un hecho que llegue el Jimmy Lozano. Vamos a esperar primero el anuncio, que se haría este mismo lunes, si las cosas no han cambiado. Bueno, seguramente sería muy a principio de semana. Quedamos pendientes de lo que suceda y ya lo estaremos platicando con ustedes aquí, en La Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado, activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en La Nación Chiva.